Gracias, presidente. Senadoras, senadores, quienes suscribimos esta propuesta, somos los 22 senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del PRD, que sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones. Salvador Allende fue un destacado político desde sus estudios en la Universidad de Chile. Fue diputado, ministro de Salud, senador desde 1945 hasta 1970, en donde ejerció la presidencia de la Cámara Alta del Congreso de Chile entre 1966 y 1969. Fue candidato a la presidencia de la República en cuatro ocasiones. La última, en 1970, tuvo la primera mayoría relativa de un 36.6%. El estrecho margen de diferencia con los votos recibidos por los otros candidatos, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic, obligó a que la elección de Allende fuera ratificada por el Congreso en el que enfrentó a una fuerte oposición. Según datos de la propia página de la CIA, entre 1970 y 1973 se organizaron dos planes para en primer lugar evitar la elección de Allende en el Congreso y el segundo para generar un clima de desestabilización a nivel nacional, mismos que serían conocidos como planes de acción uno y dos, el track one y el track two en inglés. El primero consistió en presionar al Congreso para que no ratificara a Allende. Al fallar este, se dispuso a operar el segundo, el cual consistió en generar un golpe de Estado para evitar que Allende tomara posesión del cargo. Cabe destacar que en los tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos se oponía rotundamente a que en el continente americano y específicamente en América Latina, se eligieran por vía democrática a gobiernos con ideologías de izquierda que afectaran sus intereses en la región. El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos y movimientos de izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista por medios legales y por la vía electoral, como por proyectos como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas estratégicas de la economía y la aceleración de la reforma agraria en medio de la polarización política internacional, de la Guerra Fría y de una grave crisis económica y financiera interna. Durante el primer año de ejercicio de Allende, el plan económico aplicado por su ministro de Economía, Pedro Buscovic, arrojó cifras positivas. El Producto Interno Bruto aumentó en un 8.6 por ciento, la inflación bajó un 12.8 por ciento, el desempleo llegó a tan solo 3.8 por ciento y la producción industrial se incrementó un 12 por ciento. A pesar de los avances mostrados, los grupos oligárquicos organizaron paros y protestas de diferentes gremios a finales de julio de 1973. Ante el peligro de desestabilización, el gobierno tuvo que reorganizar su gabinete. Sin embargo, tanto Carlos Prats, quien asumió como ministro de Defensa y el general del aire, César Ruiz Dangueu, titular de obras públicas y transporte, renunciaron a sus cargos en agosto. Incluso Prats dejó el ejército y como comandante en jefe fue nombrado al general Augusto Pinochet. Asimismo, la democracia cristiana se alió con el Partido Nacional, dejando aislada a la unidad popular en el gobierno. De esta manera, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas traicionaron una larga historia de lealtad a la democracia y efectuaron un golpe de Estado contra la administración de Salvador Allende, conformando después una junta de gobierno compuesta por el general Augusto Pinochet, el general Gustavo Leich, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el almirante José Toribio Merino y el general de carabineros César Mendoza Durán, lo cual dejó un cruento resultado. De acuerdo con cifras del informe RETIN y la Corporación Nacional para la Reconciliación y Reparación del Orden Constitucional, el orden constitucional se violentó, se asesinó al presidente Salvador Allende, dejó un saldo de 3.197 muertos y 1.102 se clasificaron como desaparecidos. Cabe señalar que la relación de México fue de enorme solidaridad con el pueblo de Chile. El entonces presidente Luis Echeverría coincidió y sentó las bases para que la política no se violentara con golpes de Estado y fue fundamental la solidaridad de México hacia el pueblo chileno. Incluso refugió durante 16 años a muchos chilenos, a la familia del presidente Salvador Allende, entre muchos otros. Una vez instaurado el régimen de Pinochet, México rompió unilateralmente relaciones diplomáticas con Chile en protesta por el golpe y el asesinato del presidente Allende, hecho sumamente excepcional y en apego a nuestra decisión soberana. Las relaciones no se reanudaron sino hasta 1990 en que Chile retornó a la democracia y desde entonces ha sido un participante activo en el escenario político internacional. A 40 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, nos pronunciamos por un rechazo a cualquier forma de intervención en los procesos democráticos en los países por parte de gobiernos extranjeros. El día 11 de septiembre se cumplen 40 años de ese duro golpe de Estado que instauró una dictadura cruenta cuyas secuelas se tradujeron en miles de muertes, personas desaparecidas y miles de exiliados chilenos en el mundo. México, como un país amigo y solidario, reconoce a la comunidad chilena y lamenta lo sucedido a su república. Así también desde este recinto es preciso reconocer la vida y el legado que el presidente Salvador Allende dejó siendo un líder, un guía de la lucha latinoamericana y democrática por una sociedad más justa e igualitaria. Por lo antes expuesto someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos a 40 años del golpe de Estado en la República de Chile y de la muerte del entonces presidente de dicha república reitera sus lazos de amistad solidaria con el pueblo chileno y la comunidad chilena en nuestro país y brinda un minuto de aplausos en reconocimiento al presidente Salvador Allende Gómez. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora.